Episodio 2. Siguiendo las pistas del delantal de cuero. El inspector Aberlain, encargado del caso, nos visita para dejarnos claro que no metamos nuestras narices en el asunto. Pero, por supuesto, no vamos a cejar en el empeño. Holmes tiene la brillante idea de encargarme a investigar más sobre el primer sospechoso que la policía está buscando, apodado delantal de cuero. Según el periódico, frecuenta la calle Thrall y tiene un conocido en George Yard, llamado Mike. Primero me acerco a comisaría para enterarme de que el dueño de la pensión nos estaba buscando para contarnos algo. Esta vez pillo a Finlay barnizando una puerta. Cuando le cuento lo del sospechoso, me emplaza a que visite a un zapatero judío que está ubicado frente al hospital. También menciona que un nuevo inquilino se ha instalado en su pensión y es muy sospechoso por el mal olor que despide su cuarto. De hecho, dice que en sus escaleras hay un fragmento de botella que pertenece al hombre. Lo recojo para analizarlo y con ello me cuenta Finlay que el tipo es doctor y se llama Tumblety. Como la zapatería está cerrada, decido preguntar a Lucy por el sospechoso. Me facilita el nombre de la madame de un burdel, Bella. Muy amablemente me lleva hasta la casa de citas donde trabaja la testigo. Bella me proporciona datos precisos sobre el sospechoso y me da el nombre de una de las víctimas de aquel degenerado, Margie. Tengo que ir al hospital para conocer su paradero, ya que contrajo una enfermedad venérea. Al mencionarle a Bella el nombre del doctor hospedado en la pensión, me pide un favor a cambio de mayor información. Debo encontrar el bastón de un pintor que desapareció del perchero de su casa de citas. Para saber más acerca del objeto, pregunto a Mary, la muchacha que limpia afanosamente el suelo. Por su interrogatorio deduzco que un chico que trajo carbón puede tener que ver con el extravío del bastón y examino la mancha del suelo de paso. El dueño del utensilio no parece muy afectado por su pérdida, pero me da una descripción detallada de él. En comisaría, pido mayor información sobre el doctor Tumbleton. Y en el hospital, Gibbons me cuenta que Margie era acosada por el mismo tipo que describió Bella. Me contó que al parecer trabajaba en la zapatería del judío y que tenía algo que ver con el incendio ocurrido hace poco. Eso le descartaría como sospechoso del crimen, ya que los dos hechos se produjeron simultáneamente. Mientras hablo con él, encuentro unas huellas en el suelo, junto a la estufa, de un material idéntico al hollín de la mancha del burdel. El doctor me dice que tiene el bastón, fruto del pago del carbonero, a cambio de una prótesis. Menos mal que recuerdo la descripción de la empuñadura de plata. En el armario del hospital elijo el palo de ébano, es decir, el negro, y luego la empuñadura plateada con más adornos y el brazal y el pico a juego con ella. Pero el doctor no me entregará el bastón tan fácilmente. Me pide a cambio no una, ni dos, sino seis arneses para su prótesis. ¡Qué abuso! ¡Lo que hace el compadreo entre doctores! El único lugar donde pueden haber esos utensilios es en la zapatería. Esta vez, solo Morovich se encuentra abierto, pero no hay nadie. De la mesa examino una guarnición de correas para caballos, pero en ese momento aparece el dueño. Ese tipo es duro de roer, ni quiere prestarme la guarnición, ni quiere contarme nada sobre Pizer, el sospechoso. Por fortuna, se me ocurre mencionar que voy de parte de Finley. Cuando le digo que su trabajador tiene coartada, logro que acceda a convertir la guarnición en arneses. Tal y como prometo al zapatero, voy a comisaría a contar a la gente lo de la coartada, pero otro asesinato nos sorprende de nuevo.